Como hace quince años en un día tan especial La luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace quince años en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad Como hace quince años en un día tan especial Como hace quince años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de deseo verlo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda con aroma de jazmín Hoy como hace quince años es un día tan especial Cuando luces aún más bella que las flores de un jardín Como hace quince años es un día tan especial Como hace quince años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de deseo verlo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años aún conservas la inocencia De aquella niña con muñecas de algodón Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de deseo verlo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años es un día tan especial Felicidades Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelas Y me anhelas mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Siempre serás Mi regreera Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que lo merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudieras pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más